Música Gente bonita de YouTube, bienvenidos a lo que podría ser el capítulo final de Donald Duck Quack Attack Bueno, ya saben lo que pasó en el capítulo anterior, que pasamos los niveles como se ve aquí Y el jefe final es... no os voy a decir quién para que adivinen en los comentarios Así que, bueno, a ver cómo nos va Pero antes de ir, dejen su like, comenten lo épico que vaya a ser el jefe o lo aburrido que vaya a ser o lo que sea Y suscribíos si no lo habéis hecho, así que vamos para allá Denme su energía de Saiyajines para derrotar a este maleante ¡Suscríbete al canal! ¡Haciendo parkour en este piso de lava! Parkour patotesco Parkour Parkour Si baby Parkour Parkour ¡Ahí, manita! ¡Qué brutos de vida! ¡Ime para el otro lado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tenemos todo! ¡Ahí! 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 ¡Acabemos con él! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí hate that Donald Duck! ¡Ah! ¡Donald! ¡Hurry and rescue me! ¡Pull up that leather! ¡Ahí, Donald! ¡Daisy's gonna have to wait! ¡First, play the reflector! ¡Great! ¡Now I can neutralize Murloc's machine! ¡Hurry, Donald! ¡No matter! ¡Ahí, Donald! ¡You did it! ¡The machine is breaking apart! ¡I have to get Donald and Daisy back here before it explodes! ¡Don't go! ¡I'd like to teleport you too! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Your feet safe and sound! ¡Oh, Donald! ¡Thank you for resting on me! ¡Y bueno, ya estaría! ¡Bueno! Este fue el final de Donald Duck's Quack Attack este esperemos que os haya gustado esta guía me gustó a mí presentar esta guía o este título este nitro 64 play 1 drink apps y creo que es para play 2 si la memoria no me falla la neta así que no me acuerdo pero bueno en conclusión el juego está bien yo del 1 al 10 le daría un 7 y medio o tal vez un 8 porque la mecánica francamente me recuerda a crash bandicoot pero de por sí el juego dura muy poco más poco que crees bandico pero bueno es un detalle que no se mencionará mucho pero bueno cada quien bueno esperemos que os haya gustado esta guía recuerda comentar suscribiros darle una buena manita arriba y que yo soy el super gamer del 64 despídenme y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo hasta el próximo vídeo guía bonus o lo que sea chavales así que chaito chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.